Vamos a regreso en la propuesta, sentimos de... El primer gran éxito de la polis de Roxanne, escrito por Sting, que nació de una visita que el grupo hizo a París. ¡Roxanne! Sting salió a recorrer la ciudad pasando por Pigal, calle en donde se puede encontrar a bellas prostitutas. La canción fue escrita en ritmo de Bossa Nova, pero el baterista Stuart Kovlan sugirió convertirla en un reggae con coro punk. La canción fue parte del álbum Outlanders do Mood, del 78, en donde también hay temas como So Lowly. En los años siguientes surgieron temas fabulosos y muy populares como Message in the Battle, Walking in the Moon o Caminando en la Luna, Don't Stand So Close to Me. No te pares ni cerca a mí, The Moodle Mood, The Da 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 Da, que every new thing she does is magic, cada pequeña cosa que ella hace es mágica. Entre otros, consolidándose como una banda líder en Europa y América. En 1983 se lanzaron Synchronicity, el considerado una obra maestra de la década de los 80, y con canciones como Rap Around Your Fingers, la entrañable King of Fame y Every Breath You Take. Este último tema fue escrito Borestin cuando su matrimonio estaba terminando. El mismo Sting cuenta que se despertó a medianoche con frases en la cabeza, y fue directo al piano terminando de escribirla en media hora. La letra fue tomada por los panos como un tema romántico, pero el Sting afirmar es una letra oscura que habla de un amor obsesivo lleno de senos que desea perseguir al ser amado en cada cosa que le haga. El video clip fue realizado en blanco y negro para darle un aire sombrino y miserioso. En 1979, King of Fame lo colocó en el puesto 16 como uno de los mejores medios de la historia, y PH1 en el 2002 ubicó en el número 33. El tema quedó consagrado como uno de los más emblemáticos de Tafonés. Ganó el Grammy en el 84 como la mejor canción del año. Además ganó otro Grammy a la mejor actuación pop por un nuevo grupo. El caso de Every Breath You Take está en el puesto 84 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Don't Restore. En 2007 el trio volvió a Inés y abriendo el show de los premios Grammy, cantando el tema Oxfam. En el año iniciaron una gira mundial con la banda original, realizando cerca de 150 presentaciones. En los años 80, Sandy Lopper era una especie de personaje antagónico de Madonna, optando por actores despeinados, estrafalarios y poco sexys, pero tan por los dos y dos artículos que simbolizaban eso de querer ser diferente y al mismo tiempo rotín. En la iglesia de Stephen Lopper nació en el barrio de Queens, en Nueva York, en junio de 53. Sus primeras referencias artísticas las sufrió volviendo a Woody Garland, Billy Holiday y los videos. A los 12 años tocaba guitarra y a los 15 ya llamaba la atención pintándose el pelo de diferentes colores. Tras cantar en algunos puntos en 1977, estuvo a punto de abandonar la música debido a una lesión en las cuerdas vocales. Luego de un año de descanso y terapias, Cindy pasó a integrar un grupo llamado Woody Garland, pero tras varios problemas la banda se disolvió. Finalmente en el 81 firmó con Portrait Records, y en el 83 lanzó su álbum She's So In A Show. Ella es tan inusual. El álbum se convirtió en un éxito con temas como Time After Time, She's So In A Show, El álbum se convirtió en más de 16 millones de copias en todo el mundo. Y el otro destacó también esta revolución ideática que significó la producción de video clips en los 80. Girls Just Wanna Have Fun, que es escrita por Robert Hazard, y modificada por la propia Cindy, dándole un enfoque más femenino. El video fue producido por Estudio Madre, en el lao de Steve's Eye de Manhattan, con un presupuesto de 35 mil dólares, suma modesta para el rubro. Y esto debido a que varios participantes colaboraron de forma voluntaria. El actor que interpreta al padre de Cindy era Lou Albano, un luchador de la WWF amigo suyo, y la mujer que hace de la madre de Cindy, es en realidad su madre. El delenco incluía Elliot Hoffman, abogado de la Looper, que aparece bailando con ella. Otro cliente de Hoffman prestó su equipo digital de última generación, con el que se colocaron efectos innovadores para la época. Consagrada ya como ídolo de la música pop, fue convocada para interpretar el tema de la película Los Unis de Steven Spielberg, y participó en el proyecto de You Desire for Africa, en el 85 ganó dos grandes por Mejor Artista Nuevo, y Mejor Representación de Habana. Cindy Looper continuó con su carrera, y aunque nunca se retiró de la música, sus últimas producciones ya no fueron éxitos de venta. Sin embargo, ha participado en varios festivales, y sus gigas mundiales siempre concitan a su público. Cindy es defensora de los derechos de los homosexuales, y ha fundado Two Colors, entidad que trata de educar a heterosexuales para que tracen con igualdad a los que dicen. YouTube es una de las bandas más populares del planeta desde mediados de los 80. Es liderada por Paul Hewson, más conocido como Bonobox, e integrada por Dave Evans, condado The Age, Adam Caiton, y la reviviente de un libro. Ellos se conocieron en el escuelo en el 77, y formaron un grupo llamado Kidback. Luego el nombre cambió a The Hyde, para que también quede adoptar el eje YouTube. Su consagración mundial llegó con War, una producción con mucha carga política que contenía los temas niños de... Y Sandy, Vlad, Sandy, canción basada en una manifestación por derechos civiles, en la que murieron 14 personas en Irlanda del Norte. La carrera de YouTube continuó en Nuestra América, consolidándose en el 87, con el extraordinario álbum de Joshua Tree. El disco contiene los exitosos temas Where the Truths Have No Name, es decir, Donde Las Calles No Tienen Nombre, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Todavía no he encontrado lo que estoy buscando, Y With or Without You, Contigo o Sin Ti, convirtiéndose rápidamente en un éxito de ventas alcanzando las 28 millones de copias. Y Convirtiéndose en una presentación de un euros representante, Meyers, Gengis y Max Lowry en él se juega mucho con los claroscuros por el color opaco por cierto en el blanco y negro combinamos en las imágenes abstractas de la bandería Mordel Standard que en algunos instantes aparece en un escudo con tomas de la banda interpretando la canción en una voz de la lúgubre, solitaria y definiente imágenes contrastadas cámara lenta y cortes abruptos caracterizan este video uno de los mejores del rock de los 80 en 1992 YouTube editó su más grande canción U1 junto con tres de los clips alternativos el uno se ve a Bono solo en un bar tomando una cerveza holandesa y pensando en una mujer en el segundo se observa a los cuatro YouTube travestidos en la luz e incluso al padre de Bono y la falecido esta serie es una serie de imágenes bellas que usan sin cámara lenta que después caen a través de un mar a pesar de su crueza realmente de amor YouTube también ha seguido causas sociales Bono ha sido nominado al premio Nobel de la Paz tres veces han apoyado a Greenpeace y la Unicida Internacional han participado en conciertos como el Live Aid en 1985 y el Live Aid en el 2005 para ayudar a los países africanos y la revista Time eligió a Bono un personaje del año por haber convencido a los gobernantes de los países africos a condonar 40.000 millones de dólares en deudas de los países pobres recorre este disco del 87 Joshua Tree que me alejeó un poco del excepterling y volví fanático de YouTube vamos a la pausa y el rey de ver Joshua Eccles Madonna Michael Jackson ya lo que está carajo y el rey de ver Gracias. 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 Gracias.